Roberto López Ramírez, artista plástico, nace el 25 de marzo de 1973 en la ciudad de Guadalajara. Estudió en la Escuela de Artes Plásticas de la UDG en la generación 8994. Bien amigas y amigos de las redes sociales, bienvenidos una vez más a su página digital La Trompudo de Zapotlanejo y del canal de YouTube también como La Trompudo de Zapotlanejo. El día de hoy tenemos la gran fortuna de contar con un artista plástico que se encuentra con nosotros y él es Roberto López Ramírez. Roberto, ¿cómo estás? Sí, muy bien, gracias. ¿Qué tal? Mucho gusto y gracias por la invitación. ¿Cuándo te toman la inquietud de estudiar las artes plásticas, Roberto? Bueno, desde que estaba en la primaria ya tenía como cierta inclinación por la pintura, aunque desconocía si había escuelas que se dedicaran especialmente a eso. Cuando ya pasó a la secundaria me doy cuenta que ya, que sí, que había una escuela especializada y saliendo de la secundaria, como ya se podía ingresar sin prepa, pude investigar e ingresar a la escuela de artes, te estoy hablando, en el 89. Maestro, tienes una gran trayectoria, tienes 80 exposiciones colectivas, 40 exposiciones individuales y ¿qué te ha traído de experiencia toda esta trayectoria artística? Bueno, pues primeramente mucha experiencia en cuanto a lo mismo, exponer en ciertos lugares que son tanto del gobierno como también galerías privadas en donde me han podido abrir el espacio a mi obra, darla a conocer y que de ahí, con el tiempo, ya he podido viajar y conocer países como Italia, Francia, España y que ahorita mismo estoy abriendo otros espacios de exposición y que me han permitido, como te digo, viajar, conocer y abrir mi experiencia dentro de las artes. Ahorita van a estar pasando algunas imágenes de tu obra, maestro. Explícanos cómo denominas tu obra. Bueno, hay muchos estilos que en el tiempo han pasado como decir surrealismo, expresionismo, etc. Pero yo el mío lo defino como un neo figurativo. Figurativo quiere decir que es algo que lo identificas, una figura, una manzana, un animal, un elemento. Pero yo hago un neo que es como una nueva figuración y así lo denomino, neo figurativo. ¿Hay algunos colores que resaltan en algunas de tus obras más? Sí, bueno, me gusta manejar mucho los colores terrosos que son, por ejemplo, el amarillo ocre, el verde seco o el verde pasto o el verde olivo, que son colores que no se manejan muy tradicionalmente. A veces es muy tradicional los colores vivos como azul, amarillo, rojo, puros. Y yo lo que hago son combinaciones en donde los matizo y hago que parezcan una especie. Yo le nombro grisallas, que son como obras entre puros ocres, verdes y azules, pero grisáceos. Y de ahí es donde surge mi mejor obra, creo yo. Hemos estado viendo tu obra y nos resulta muy interesante. La apreciamos muchísimo, felicidades. ¿Qué hay de historia detrás de cada obra que haces? Cada vez que plasmas en el lienzo tu obra. Pues más que nada, más que hablarte de que cada obra lleva un símbolo, una simbología, un conocimiento y una experiencia, pero yo cuando estoy trabajando, trabajo por series, por decirlo así, anatomías, animales o ciertos temas, los voy desarrollando y ahí es donde impregno esa capacidad o ese conocimiento, esa sensibilidad. En esa obra, cuando la estoy realizando, termino y puedo comenzar otra y igual viene con todo este bagaje de cosas, de elementos, pero cada obra es especial, sí. Maestro, en tu currículum vi que tenías algunos reconocimientos. ¿Podrías hablarnos de ellos, maestro? Bueno, pues comencé ahí en Artes Plásticas, en algunos concursos, por ejemplo, el Salón de Octubre, que se maneja mucho en Guadalajara, Jalisco. En ese concurso te podría decir que estuve más o menos unas 10 veces consecutivas, en unas con un cuadro, en unas con dos y bueno, y ya en algunos años como en el 94 y en el 96 me tocó obtener segundo lugar en pintura y en otra ocasión mención honorífica por un dibujo. De ahí en más he estado en otros concursos, pero me he dedicado también a otro tipo de áreas, y no propiamente los concursos, sino que me gusta exponer, y tanto individual como colectivo, pero sí he dejado un poco los concursos, estoy por retomarlos, así es. Maestro, has impartido clases en algunos lugares muy importantes del estado de Jalisco, como en cuáles, maestro, que mención o nos alguno. Así es, pues he estado en lo que es el Instituto Cultural Cabañas por algunos años, te hablo por allá del 98, también he estado en el Parque Los Colomos, también de Guadalajara, y en algunos lugares o galerías privadas, también impartiendo clases, de hecho ahorita en la actualidad, imparto clases en mi estudio, para las personas que gusten, sí. También tienes la facultad de dar conferencias, platícanos sobre las conferencias que impartes y dónde las has impartido. Pues muchas de estas han sido en espacios como escuelas, en otras han sido, bueno, en preparatorias, en secundarias, más que nada amigos que me invitan para darle estas charlas, que más que nada son hablando sobre mi obra, sobre mi trayectoria, pero también en la historia del arte y todo lo que tiene que ver alrededor de ello, ¿no? Pero más que nada han sido así, en espacios que me invitan como espacios del gobierno y otros de amigos, hasta he dado en colegios y todo esto, sí. Maestro, lo digo en la experiencia propia, cuando uno no conoce un poco sobre el arte, le resulta un poco difícil cuando llega a una sala de exposiciones, pues como que no capta muy bien lo que viene siendo el arte de la pintura. ¿Tú qué mensaje le darías a las jovencitas y jovencitos y gente en general para que pudieran engancharse en el mundo del arte? Bueno, primeramente que se den la oportunidad de entrar a las galerías o a los espacios donde se está exhibiendo la obra, ya que a veces creemos o tenemos como una idea de que eso no es para mí o de que no lo voy a entender o de que pues estoy fuera, ¿no? De eso. Darse la oportunidad de ir y en cuanto lleguen, no precisamente como que voy a entender la obra de tal autor, sino que primero me voy a dar la oportunidad de sentirla, de gustarla. ¿Me gusta o no me gusta? Y de ahí partir. De ahí, si hay algo que te gusta, entonces puedes ver ya el título de la obra, enfrascarte un poco el artista que quiso decir y cuál es su trayectoria, cuál es su inclinación de lo que hace. Y entonces ya de ahí podrías sí partir a entender un poco o enfrascarte o que te atrape eso, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando comencé, yo iba y veía y decía, no, pues es que no entiendo nada, pero lo disfrutaba. Y ahora lo disfruto y lo comprendo. Y eso me atrapa y sigo a los pintores que me gustan. Llámese los, no sé, los antiguos de la historia de México, pero también del mundo, como llámese Picasso, Van Gogh, Rembrandt, etcétera, ¿no? Vimos por ahí que has hecho algunos murales. Así es. Platícanos de ellos y dónde podemos observarlos cuando vayamos a esos tipos de lugares. Bueno, unos, comencé siendo uno entre varios amigos y yo de la carrera. Uno está en el ITESO, el diseño lo hizo el director de ahí, Pedro Arrupe, y nosotros hicimos la, pues la, pues la mano de obra, que fue con estuco y a base de relieves, pero el mural mide 30 metros de largo por 7 de altura. Ese está en el ITESO. Y otros ya fueron de mi autoría propia, unos están en UTEG, por ejemplo, ahí en Américas y creo que es Manuel Acuña. Ahí también pueden ver ese otro. Tengo otros en lugares privados como de estas notarías, la notaría 10, que le digo, la gente también puede ir. Cuando va y hace sus pagos, ahí los ve, pero sí, en el interior. Otros, pues los he tenido en una constructora que se llama Seica, en donde ellos me contratan porque ellos compran las casas, las remodelan y les pinto murales tanto internos como en exterior. En interior y exterior. Este, pues eso es la colonia Providencia. Y otros, otros que he hecho, pero no, o sea, no están también así como, no están abiertos al público más que, más que nada. O sea, tengo otro por Terranova, Terranova y Enrique Rodó en un edificio, ese sí lo pueden ver la gente, pero hay otros que sí son más privados. Maestro, también platícanos, tienes obras en diferentes países, ¿podrías mencionarnos algunos de ellos? Sí, bueno, ahorita tengo obra que se está manejando con unos amigos también que estamos haciendo, nos estamos internacionalizando. Ando, anda la obra por España, he estado en Argentina, ahorita la obra, la más reciente está en París, no pudimos viajar, pero mandamos la obra. Y bueno, algunas otras obras también nos han dado la oportunidad de estar en otros países como México. Ahorita acabo de mandar obra a Monterrey y estoy tratando también de ir abriendo, bueno, tanto aquí en la ciudad como en el extranjero. Y bueno, también decirles, y bueno, no es presunción, pero también decirles que el arte me ha permitido ya tener obras ya en museos. Tengo una obra que la gente la puede ver en Chicago, Chicago, Illinois. Es una obra itinerante que ya forma parte de la colección de ese museo, se llama Museo de Arte Mexicano en Chicago, Illinois. Entonces, imagínate lo que representa para mí que ya la gente pueda ir y ver y que mi obra sea permanente en una colección tan importante. Pues muchísimas felicidades, maestro, tienes una gran trayectoria, te admiramos, tu obra es excelente y podrías darnos tus redes sociales donde pueden admirar tu obra y tener la información de tu trabajo. Sí, sí. Bueno, en Facebook me encuentran como Roberto López y en Instagram estoy como robertolopez.art y ahí es donde me manejo, ahí subo mi obra y bueno, ahí puedo hacer el contacto. Y bien, amigas y amigos, aquí contamos con el maestro Roberto, tenemos la gran oportunidad, le invitamos para que vean las redes sociales, vean los lugares donde tiene sus obras, sus exposiciones y si usted va pasando por ahí, tómese un momento para disfrutar de la obra del maestro Roberto. Gracias por estar aquí en Zapotlanejo, maestro. ¿Algo que quieras agregar a los jóvenes, a la gente en general? No, bueno, pues decirles, invitarlos, como les digo, a que vean mi obra, pero no solamente la mía, sino la de muchos artistas que estamos creando, que estamos aportando y que también si tienen la inquietud alguna vez de que digan, bueno, es que yo me quiero dedicar, pues que investiguen escuelas con maestros o personas que se dedican y que de ahí puede surgir, a lo mejor no dedicarse 100%, pero una de las razones de esto es expresarse y yo creo que ahí ya la llevamos de ganas, saber expresar lo que sentimos, comunicarnos con los demás y eso es lo que les digo, que si en algún momento tienen oportunidad, que lo hagan, que no se limiten. Y bien, maestro, pues aquí tenemos en nuestras manos una revista que tú nos acabas de obsequiar. ¿Nos podrías explicar de qué trata esta revista? Bueno, esta revista se llama Biografías México y es una revista que es muy importante en Guadalajara y en todo México, ya que se está llevando a los mejores lugares como restaurantes, plazas, no sé, el congreso, etc. en donde pues miles de personas la ven y nos dan la oportunidad de mostrar nuestro trabajo. Aquí en esta revista viene, aquí me tocó estar en la portada, que es muy importante para mi obra, para mi carrera y también viene la portada, pero adentro viene un, se podría decir, un poco de mi currículum, fotografías de obra, pues nueva y también de otros tiempos, pero para que más o menos nos conozcan y también viene la obra de otros artistas. Y pues muchísimas gracias, maestro. No, no, gracias a ustedes que me invitaron y espero, pues, este, ahí seguimos en contacto y cualquier cosa a sus órdenes. Gracias, estoy muy emocionado y muy contento de tenerte aquí en Zapotlanejo, una persona que tiene una gran trayectoria artística, recibe nuestro reconocimiento, bienvenido a Zapotlanejo y esperemos que no sea la última vez. Gracias por estar aquí en nuestro municipio de Zapotlanejo, un pueblo maravilloso y esperemos seguir en contacto y con toda la gente que nos sigue a través de las redes sociales. Muy bien, no, muchas gracias, muchas gracias por la invitación y estoy igual contento y agradecido. Muchísimas gracias, maestro. Bueno, mi nombre es Roberto López, artista plástico de Guadalajara, Jalisco. Estudié artes plásticas en la UDG, de ahí mismo de Jalisco. Este, ya llevo en este medio cerca de 27 años. Aquí conocí a mi amigo Ramón en otras unidades y, bueno, decidí venir y hacer una pequeña aportación de mi obra de arte. Este, ya él sabrá cómo manejarlo, pues, para que, para que le den el mejor uso posible. Y, bueno, este, nada más comentarles, igual en las redes estoy como Roberto López, en Instagram, robertolopez.art. Pueden ahí seguir lo que hago de mi obra. Y, bueno, este, pues, vamos a estar aquí un rato, cualquier cosa, estamos de sus órdenes. Bueno, amigos, hola, empieza la jornada dos, saludos. Aquí, buenas noches a todos los que nos están viendo de todos los países desde la Unión Americana. Aquí el partido, un agarrazo. Tepatitlán con su uniforme negro contra Ocotlán de blanco. Van, va ganando Tepatitlán. Ocotlán, nueve a siete a Ocotlán. Vean ahí, atacando Ocotlán. Ocotlán, el número siete, es el gordito. Vean ahí, vean ahí, canastón, canastón del equipo Ocotlán. Marcador, hasta este momento. Nueve, nueve pirules a nueve pirules. Vean ahí. Nueve, nueve, señoras y señores. Ese es un agarrazo, un empate a nueve. Vean ahí, Tepatitlán, el número seis. Vean ahí, canasta casi. Vean ahí, no, no pasa nada. Se forma la melee. Manuel, pinta un partido interesante entre estas dos escuadras. Tepatitlán contra Ocotlán. Vean ese agarrazo, vean ahí. Tepa, vean ahí el jugador. El chaparrillo, vean ahí el chaparrillo. Pero ahí, ¿quién la tiene? El número cinco del equipo de Ocotlán. Le recordamos el marcador. Nueve pirules a nueve pirules. Vean ahí, ¿quién es? Es el equipo de Ocotlán. Vean ahí, foul. Foul y cuenta. Vemos unos equipos muy técnicos. Unos equipos muy técnicos el día de hoy. ¿Quién ganará, señoras y señores? Vamos a ver quién es más contundente el día de hoy. Tepatitlán o Ocotlán. Vean ahí, la jugada. No pasa nada. Vean ahí el equipo de Tepa. Tiro, parece de tres, pero no, no pasa nada. Ahora, les recordamos que este partido va a ser transmitido por la página de La Trompuda. La Trompuda en el básquetbol. Vean ahí el gordito, el gordito de Molina. Vean ahí la cámara húngara, se hace el traca-traca, pero no pasa nada. Vean ahí el equipo de Tepa. Vean ahí el equipo de Tepatitlán. Vean ahí, ¿quién es? El pelón. El pelón, vean ahí, la recuperan. Vean ahí, se viene al contragolpe el equipo de Ocotlán. No pasa nada, no pasa nada. Vean ahí, ¿quién es? El equipo Tepa. No, no pasa nada. ¿Se grabó, no? Y bien, amigas y amigos, gracias por estar viendo estos partidos. De la Liga del Promotor Compa Ramón. Un saludo muy especial para él. Para todos los equipos que están participando en esta ocasión. Un gran torneo que se está realizando aquí en Zapotlanejo. En la unidad de Lomas de Huizquilco. Y uno de nuestros patrocinadores para llevar a cabo este torneo es Carnicería Casillas. Carnicería Casillas. Que puede llevarle sus productos a domicilio de las carnes más selectas. Solamente marque el número 33-1787-9435. Y el teléfono directamente del negocio es 373-734-2384. Esto está ubicado en... Aquí en Zapotlanejo. En Aquiles, Cerdán. Número 148. En Aquiles, Cerdán. Vuelvo a repetir el teléfono. Una carnicería que lleva productos de muy buena calidad. El 33-1787-9435. Y seguimos aquí disfrutando de este gran encuentro entre los equipos Tepatitlán y Ocotlán. Tepatitlán son los que traen los uniformes negros. Y Ocotlán, pues los que los traen un poquito más claros, un poquito bases. Están por ahí echándole muchísimas ganas. Están disfrutando de este partido todos los participantes que están, estos jugadores. La gente que viene a disfrutar de este partido. Ya se encuentra en las gradas echándole porras a estos equipos, a estos jóvenes. Un saludo muy especial a toda la gente que nos sigue a través de las redes sociales de La Trompuda de Zapotlanejo. A cada uno de estos equipos que están participando. Recordamos que en este torneo, el gran final, el que se lleve, el que se lleve todos los partidos, el que llegue a en primer lugar, se va a llevar un premio de 10.500. 10.500 pesotes. Lo invitamos para que se venga todos los sábados a partir de las 4 de la tarde, aquí en la unidad de Lomas de Huixquilco, a disfrutar de este gran torneo que lleva a cabo el promotor, el compa Ramón. Una persona muy activa que está llevando a cabo este torneo, donde se está teniendo muchísimo éxito con estos participantes de los equipos, los diferentes equipos de diferentes municipios que vienen a participar para llevarse el gran premio de 10.500 pesos. Y bien, compañero Juan Pablo, le dejo los micrófonos para que siga narrando este sensacional partido. Y muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Manuel, por esta invitación. Este es un partido muy interesante. Vemos que va ganando el equipo de Tepatitlán. No, va ganando Cotlán 15 a 9 a Tepa. Va ganando Cotlán, señoras y señores. Es un partido agarroso. Vemos un poco más técnico, ¿no? Se ven los dos equipos muy técnicos, señoras y señores. Es un partido de esos. Vean ahí, hace una de tres el equipo de Tepa. Tepa se acerca al marcador. 15-13. 15-13, señoras y señores. Ganando Cotlán a Tepatitlán. Es un partido de... ...de dos puntos, señoras y señores. ...de dos pirules. Les mandamos un saludo a nuestros patrocinadores. Nuestros patrocinadores son... ...este... ...Carnicería Casillas. Ahí, por aquí, Lecerdán 148. Y Taquerías el Compa. Y también, tu hogar. Tu hogar en los mejores eventos. Este... ...un pequeño descanso, señoras y señores. Del pequeño... ...del primer cuarto. Aquí, mandamos saludos a todos los que nos estén viendo... ...desde la Unión Americana, de todos sus rincones. Aquí están descansando un poco. Están platicando la estrategia, señoras y señores. Vean ahí la porra que echa el equipo de Tepatitlán, señoras y señores. 12 a 16. 12 a 16. Ganando el equipo de Ocotlán. El equipo de Ocotlán ganando aquí en la liga. Es la segunda jornada, señoras y señores, de este cuadrangular. Es la segunda. Vean ahí, se escapa el equipo de Ocotlán. Vean ahí, Ocotlán. Vean ahí cómo domina la bolita. Hacen las triangulaciones, el tiqui-tiqui. Y canasta, señoras y señores, de ese jugador alto. ¿Lo puedes manejar? Vean ahí, el número 6 de Tepatitlán. Tepatitlán viola, violación. Les recordamos, nuestros patrocinadores son Carnicería Casillas. Ahí por aquí, Le Cerdán, 148. Y tu hogar, tu hogar es mi hogar. Tepatitlán viola, ahí por construcción. También taquerías el compa. Un saludo. Vean ahí, un pequeño descanso. Bueno, señoras y señores, estamos en el segundo cuarto. Ahí, Tepat. Vean ahí, hace otra canasta. Señoras y señores, canastón del equipo de Tepat. Se está acercando, señoras y señores, marcador hasta este momento. 13 a 17, ganando Cotlán a Tepat. Vean ahí, el número 5. Se quiere introducir. Tuya mía, tela. Canasta, señoras y señores, canasta. Por un pirul, por un pirul. 17 a 16. Va ganando el equipo de Cotlán por un pirul. Vean ahí. Tepat quiere, pero vean ahí, Cotlán. Le mandamos saludos a todos. Háganla, señoras y señores. Háganla, aficionados. Que viven la intensidad del básquetbol. Es el deporte ráfaga. Vean ahí, parece una violación. Parece viola. Vean ahí. Es el chaparrito. Vean ahí, entra. Les recordamos, nuestros patrocinadores son Carnicería Casillas. Ahí, por aquí, le ser dan 148 casillas. En la familia Casillas. Hagan sus pedidos. Este, es una buena carne, señoras y señores. Y también, tu hogar. Es mi hogar. Cercas ahí de la macroplaza. Ahí, a un ladito de carnes asadas. Don Ramón, está Mueblerías Tu Hogar. A un ladito de la Itálica. Vean ahí. Un tiro. Un castigo. Va a tirar el equipo de Ocotlán. Que va ganando con un pirul, señoras y señores. Puede ser el empate. Vean ahí, concentración. Tiro. La falla. La falla. Marcador, hasta este momento, Ocotlán, 17. Tepatitlán, 16. Vean ahí, se puede acercar. Tiro. Canasta, señoras y señores. Canasta. Con dos pirules. Con dos pirules. 17-19. Ganando Ocotlán. Vean ahí, Tepatitlán. Los de Tepa, vean ahí. ¿Quién es Tepatitlán? El chaparrito. Vean ahí, el chaparrito de tres. De tres, señoras y señores. Es el chaparrito. Vean, mide como 1,60. Es como una pulga. Pero es muy habilidosa. Le recordamos el marcador. 16-19. Con tres. Con tres. Vean ahí, el descuelgue. Parece que no pasa nada. Vean ahí. Vean ahí, no pasa nada. Les recordamos, nuestros patrocinadores son... Carnicería Casillas. Casillas. Aquiles Cerdán, 148. Vean ahí, el equipo de Tepa. Vean ahí, va ganando. Va perdiendo, señoras y señores. Con tres pirules. Parece el empate. Empatan, señoras y señores. Veinte a veinte. Veinte pirules a veinte. Es un empate, señoras y señores. Entre Ocotlán, agarrazo. Ocotlán contra Tepatitlán. No se puede creer. Ese chaparrito. Vean ahí, el chaparrillo. El chaparrillo de Tepa. Vean ahí. Hace una, dos y nada. Vean ahí, lo tumban. Se cae. ¡Vean ahí, Diego! ¡Vean ahí, Diego! ¡Vean ahí, Diego! Invítanos, Manuel, a esta liga. Tecuejes, 20-22. Aquí con este empate entre Tepa y Ocotlán. Bien, amigos. Vénganse a disfrutar, a desestresarse de estar por allá después de las actividades. Recuerden que estamos viviendo este gran torneo. Los equipos están echándole muchísimas ganas. Es un verdadero honor estar aquí en esta vocación, en este gran torneo que realiza el promotor, el compa Ramón, muy conocido aquí en Zapotlanejo. Y pues está haciendo muy buen trabajo con estos equipos que están viniendo de diferentes municipios del estado de Jalisco. Y pues vale la pena venir a apoyar el deporte aquí en Zapotlanejo. Vénganse con su familia a disfrutar de estos eventos, de estos partidos. Mira, nada más que emocionante, la verdad que las caídas que se dan estos jugadores en el piso de cemento. Necesita uno tener bastante habilidad, bastante entrenamiento para no caer tan fuerte. Hoy hay veces que sí, se ve que se dan unos buenos golpes, pero tienen la juventud, el talento y la disciplina para este gran deporte que es el básquetbol. Un saludo muy especial para el compa Ramón por estarnos invitando a cada uno de nuestros eventos. Y pues gracias también a Juan Pablo por estar aquí con nosotros, narrando estos partidos. Un joven que tiene muchísimo talento, muchísimas ganas y que lo hace por amor, amor al arte. Un aficionado al deporte y a los medios de comunicación. Y le recordamos también que siga nuestras redes digitales. Estamos en Facebook como La Trompuda de Zapotlanejo, llevándole siempre muy buenos videos para que usted los disfrute. Tanto aquí en Zapotlanejo como nuestros paisanos que viven fuera, fuera de México. Y que es un deleite para ellos ver las imágenes que les presentamos aquí de Zapotlanejo. Y también invitarles para que conozcan nuestro canal de YouTube, que también estamos como La Trompuda de Zapotlanejo. Échenos la mano, nada más necesitamos que le dé a suscribirse, manita arriba. Y para que vea el trabajo que estamos realizando con mucho amor, con mucho cariño, especialmente para todos ustedes. Síganos, disfruta de los mejores eventos que hay aquí en Zapotlanejo, que transmitimos aquí a través de las redes digitales de La Trompuda de Zapotlanejo. Y siga disfrutando de este gran encuentro, de estos equipos que tenemos en este momento, que están participando en este encuentro, Tepatitlán contra Ocotlán. Estamos en Lomas de Huixquilco. Recuerde, todos los sábados estamos transmitiendo estos partidos especialmente para usted. Le recordamos también que el que llegue a la final, el que sea campeón, se lleva la cantidad de 10 mil 500 pesos. Así que está muy interesante, los partidos están muy, muy competidos. Los equipos están echándole todas las ganas para llevarse ese jugoso premio que el compa Ramón tiene para el ganador de este gran torneo. Y pues invitarles para que sigan apoyando el deporte aquí en Zapotlanejo, amigas y amigos de Zapotlanejo. Véngase con su familia, venga, disfrute del deporte que nos presentan estos equipos que vienen a acompañarnos aquí en este municipio de Zapotlanejo. Zapotlanejo, son equipos de diferentes municipios del estado de Jalisco que están participando en este gran torneo que realiza el promotor, el compa Ramón. Y pues te paso los micrófonos, mi estimado Juan Pablo, para que sigan narrándonos este interesante partido. Muchas gracias, muchas gracias por esa bonita introducción que me hiciste. Gracias, gracias, gracias Manuel. Y pues dicen que en gusto se rompe en género, a mucha gente no le gusta cómo narro, pero gracias por esa invitación y por esa confianza que me tienes, que me tienen tú y el compa Ramón que me dejan narrar estos partidos. Muchas, muchas gracias, este, por eso ustedes son talentosísimos y les damos las gracias. Este, bueno, continuamos con el partido, este, y van 22 a 22, 22 pirules a 22. El equipo de Ocotlane contra Tepatitlán, ven al Chaparrillo, Chaparrito, vean, se la pasa al número 7. Vean ahí, la recupera, ¿quién es? El número 7 del equipo de Ocotlane. Es un partido cerradicísimo, señoras y señores. No sabemos quién pueda ganar este partido, vean, el 22, el alto, señoras y señores, con sus casi dos metros de estatura y con su gran elasticidad. Les recordamos a nuestros patrocinadores. Nuestros patrocinadores son Carnicería Casillas, Casillas, en la mejor carne, Carnicería Casillas, ahí en Aquiles, Cerdán, 148 y tu hogar, Mueblerías, ahí por la, cerca de la Macroplaza, ahí a un ladito de Carnes Asadas, Don Ramón, a un ladito de la Itálica, ahí está tu hogar, es mi hogar. Vean ahí el equipo de Tepa, pero nada, el jugador de Ocotlane, vean ahí, 22 a 22, marcador, marcador patrocinado por Taquerías El Compa, 22 a 22, vean ahí, es un partido cerradicísimo. Yo creo que es de los partidos más cerrados, señoras y señores, 22 a 22, entre estas dos escuadras, señoras y señores. Vamos a ver las porras ahí, es el último partido, señoras y señores, de la noche, del día de hoy, y ahí viene al chaparrito, chaparrillo, vean ahí, chaparrillo de tres, es un chaparrito, señoras y señores, parece una pulga, mide como unos 60 y el chaparrillo de Tepatitlán. Vean ahí el número siete, ¿quién es? El de Ocotlane, vean ahí, la mira, la verifica, quiere otra de tres, el equipo de Ocotlane se introduce, vean ahí el alto, alto belly, vean ahí, tirú, canasta, señoras y señores, canasta. Segundo cuarto, segundo cuarto, marcador hasta este momento, ganando Tepa, señoras y señores, 25 a 22, vean ahí el descuelido de Ocotlane. ¿Cómo ves estos equipos, Manuel, que están dando un partidasazo el día de hoy? Excelentemente, mi estimado Juan Pablo, el día de hoy estamos viendo un encuentro muy, muy competido, a ver quién es el afortunado de ser el ganador el día de hoy en este fabuloso encuentro, y también pues invitarles para que compartan la publicación de la entrevista de nuestro gran amigo pintor Roberto, Roberto, que el día de hoy estuvo con nosotros, antes de iniciar este partido, Roberto López Ramírez, un gran artista plástico, que tuvimos la oportunidad de encontrarlo aquí, en la unidad de Lomas de Huizquilco, y muy amablemente nos dio una entrevista, una persona muy, muy valiosa, un artista muy reconocido, que tiene obras fuera del país de México, ha dado clases en diferentes lugares muy, muy importantes del estado de Jalisco, y pues esta entrevista vamos a pasarla antes de, como usted ya lo vio, del partido. Échenos la mano, vamos a dar a conocer tanto el arte de Roberto López, ese gran pintor, como este evento que se está llevando a cabo, que corre a cargo del Compa Ramón, el promotor Compa Ramón, de este gran torneo. Échenos la mano, comparta las publicaciones, para que tenga una buena difusión, esos eventos tan importantes que se están realizando aquí en el municipio de Zapotlanejo. Y agradecerle a usted, amiga, amigo, que sigue las publicaciones de las redes digitales La Trompuda de Zapotlanejo. Gracias, gracias por seguirnos, gracias por darnos su confianza, por comentar nuestras publicaciones. En cada comentario usted nos alienta para seguir adelante, y seguirle presentando esto que sucede en Zapotlanejo, que son cosas muy importantes, como eventos deportivos, lugares muy, muy, muy hermosos de Zapotlanejo, donde usted puede venir a disfrutar de estos lugares, historias culturales, mucho, mucho material que tenemos en las redes digitales, en su página digital La Trompuda de Zapotlanejo. Y digo su página digital, amigas y amigos, porque si no fuera por usted, esta página no estaría activa. Así que usted es la persona más importante, la página es de usted, nosotros nada más ponemos nuestro esfuerzo y lo que tenemos que hacer. Ya lo importante es que usted nos dé su opinión, si le está gustando nuestro material, y pues nos dé en su comentario cosas positivas, y pues que nos invite a lugares que no hemos presentado, invítenos, ¿usted qué hace? Vende ropa, fabrica ropa, hace calzado, cualquier cosa, invítenos con toda confianza, y con muchísimo gusto, vamos y le hacemos un reportaje a usted, y para presentárselo a Zapotlanejo, a México, y al mundo. Somos sus amigos de La Trompuda de Zapotlanejo, y estamos invitándoles para que siga apoyando nuestra, nuestra red digital, de Facebook, y seguimos con usted, gracias por estarnos acompañando. Sí amigos, estamos en un descanso, en un descanso aquí del segundo cuarto, va a empezar el tercer, el tercer cuarto, entre el equipo de Ocotlane, de Blanco, contra Tepatitlán, de Negro, va a empezar el tercer cuarto, marcador, hasta este momento, va ganando el equipo de Ocotlane, con dos, con dos puntos, señoras y señores, 27 a 25, al equipo de Tepatitlán, ven ahí agarrazo, señoras y señores, equipos de fuera, sí, le estaba platicando a Manuel, que le agradecemos su confianza, que me tiene a mí, en su página, a mucha gente, pues no le agrada como narro, pero aquí con todo el amor, y todo el esfuerzo, y el cariño, lo estamos haciendo, porque uno, pues no, como dicen, no es monedita de oro, señoras y señores, pero pues aquí estamos, gracias, gracias Manuel. De nada Juan Pablo. Vean ahí, vean ahí el equipo de Ocotlane, de Ocotlane, vean ahí, vean ahí, quien se introduce, el número 21, el número 21, con su gran tonelaje, pero no pasa nada ahí, vean ahí el número, el número 20, se la pasa al alto, el equipo de Ocotlane, vean ahí, quien es el 21, vean ahí, le hacen la jaulita, señoras y señores, le hacen foul, no, 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 no parece nada, recordamos, estamos en el tercer cuarto, señoras y señores, en el tercer cuarto, va ganando el equipo de Ocotlane, señoras y señores, con dos, con dos pirules, pero vean ahí, quien es el número 13, vean ahí, quiere hacer una, tirú, nada, nada, no pasa nada, vean ahí, el equipo de Ocotlane, sale al contragolpe, señoras y señores, va ganando con dos, con dos pirules, 27 a 25, vean ahí, la jaulita, tiró un gancho, señoras y señores, tiró, canasta, canasta, Ocotlane, Ocotlane, se pone a la cabeza, señoras y señores, tiró, canasta, reacciona, reacciona el equipo de Tepa, 27 a 27, señoras y señores, 27 a 27, marcador, patrocinado, por carnicerías, casillas, que está ahí por la, ahí está por la Quiles Cerdán, en el número 148, las mejores carnes, ahí, carnicería, casillas, y también, y también ahí, está tu hogar, tu hogar, cercas ahí de, la macro plaza, ahí a un ladito de la Itálica, a un ladito de carnes, asadas, don Ramón, ahí está tu hogar, es mi hogar, y también, patrocinándonos, ahí, taquerías el compa, taquerías el compa, ahí, en frente de Costurama, ahí está el, marcador, hasta este momento, Ocotlane, Ocotlane 29, Tepatitlan 25, vean ahí, quién es el equipo de Ocotlane, quiere ahí, vean, se la pasan al alto, el número 22, alto belly, tiro, no pasa nada, viene el contragolpe, del equipo de Tepat, vean ahí, se la quieren pasar al chaparrillo, vean ahí el chaparrillo, nada, vemos un poco, de más altura, a los equipos, al equipo de Ocotlane, señoras y señores, vemos un poco más chaparritos, a los de Tepat, y técnicamente, señoras y señores, están, están muy, muy bien, los dos, los dos equipos, técnicamente, están muy, muy bien, vean ahí, parece una de tres, nada, 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 ¿cómo ves este partido, Manuel, este tercer cuarto, este agarrazo, entre Tepatitlán y Ocotlán? Fíjate que se está poniendo muy interesante, bueno, todo el partido ha estado muy interesante, los dos equipos, están echándole muchísimas ganas, están, con una buena técnica, están echándole, toda la creatividad, para llevarse, pues, el triunfo, de este partido, entre Tepatitlán y Ocotlán, a ver, ya ves que la balanza, se inclina de un lado para otro, pero, están echándole muchísimas ganas, está muy emocionante, la verdad, que está, es un partido muy movido, estamos, la verdad, aquí divertidísimos, disfrutando de este gran encuentro, este gran encuentro, que también le recordamos, que se está llevando a cabo, todos los sábados, este gran torneo, que realiza el promotor, Compa Ramón, y, pues, el triunfador, se va a llevar el fabuloso premio, de 10 mil 500 pesotes, pues, un saludo muy especial, y reconocimiento, y agradecimiento, a cada uno de los equipos, que, están participando, en este gran torneo, ya que, pues, no todos van a ser ganadores, pero lo importante es, participar, y disfrutar, el deporte, que tanto ayuda a la juventud, y a personas grandes, aquí, pues, tanto en Zapotlanejo, como a nivel mundial, verdad, el deporte, es una de las cosas más, pues, que más se necesitan, en la vida cotidiana, porque las actividades, que realizamos día con día, pues, no son suficientes, para, para tener una buena salud, ocupamos hacer deporte, echarle muchísimas ganas, disfrutar, apoyar, a los jóvenes, a las personas, que están participando, en estos grandes equipos, un saludo muy especial, agradecimiento, a todos, aquellos jóvenes, que están viniendo, de otros municipios, a participar, gracias, por estar aquí en Zapotlanejo, muy bienvenidos, y pues, invitarles, a todos los jóvenes, de los equipos, a cada uno, de los promotores, de los equipos, para que compartan, las publicaciones, y darle mayor difusión, dar a conocer, este gran evento, este gran torneo, que se está realizando, aquí en Zapotlanejo, y vale la pena, pues, darlo a conocer, y de alguna forma, motivar a todos los jóvenes, para que hagan deporte, ya que es una de las cosas, importantes de la vida, para mantenernos sanos, cuerpo sano, y mente, mente sana, y pues, es un deleite, estar aquí el día de hoy, aquí en la unidad deportiva, de Lomas de Huizquilco, llevándoles a ustedes, este gran encuentro, que tenemos en este momento, y pues, apoyarnos, échenos la mano, véngase, con su familia, aquí tenemos, un lugar reservado, para ustedes, las graderías, con toda confianza, recuerde, somos sus amigos, somos compañeros, véngase con toda confianza, tráigase a su familia, a disfrutar de estos partidos, de este torneo, que está realizando, nuestro gran amigo, el compa Ramón, gracias, gracias Ramón, por darnos la oportunidad, de estar aquí, grabando, y llevándole, estos encuentros, a toda la gente, deportista, para dar a conocer, lo que viene siendo, lo que está realizándose, aquí en Zapotlanejo, y sobre todo, gracias a usted, gente bonita, gente hermosa, que sigue las transmisiones, sigue los programas, los documentales, que realiza, la página digital, La Trompuda de Zapotlanejo, somos una página del pueblo, somos gente del pueblo, así que, le invitamos, para que nos apoye, nos eche la mano, denle like, suscríbase al canal, de La Trompuda de Zapotlanejo, nos hace falta, que se suscriban, para seguir adelante, y llevarle, más documentales, más, más historias, más deportes, a través de estas redes sociales, echenos la mano, suscríbase, si le gusta el material, que estamos llevándole a cabo, a toda la gente, que nos sigue a través, de las redes sociales, un saludo muy especial, y un agradecimiento, a todos nuestros paisanos, que se encuentran, siguiendo nuestras publicaciones, fuera de México, que, de alguna forma, por algún motivo, tuvieron que salir, de nuestro hermoso país, México, y cada vez, que presentamos, estas imágenes, de nuestro municipio, imágenes de Jalisco, de los deportes, que se están llevando a cabo, aquí en Zapotlanejo, son muy apreciados, por nuestros paisanos, porque les hace recordar, en los momentos, en que estaban aquí, en su país, querido México, y que de alguna forma, tuvieron que salir, fuera de su país, y es muy gratificante, cuando recibimos comentarios, que, nos hacen levantar el ánimo, y seguir adelante, para seguirle llevando, los mejores, los mejores eventos, las mejores imágenes, de nuestro querido, y hermoso, municipio de Zapotlanejo, y seguimos, con este gran encuentro, y le dejo los micrófonos, a nuestro narrador, Juan Pablo, bueno, es un tiro de castigo, señoras y señores, por el equipo, con el plan, señoras y señores, va, toma la ventaja, el equipo de Tepa, señoras y señores, 20, 29, 28, con un pirul, con un, con un punto, señoras y señores, va ganando el equipo de Tepa, con el uniforme, negro, casi azul, señoras y señores, contra el equipo, de Ocotlane, de Blanco, tercer cuarto, señoras y señores, está por terminar, toma la ventaja, el equipo de Tepa, vean ahí, el número 7, con su juventud, el jovencito, se la pasa el número 7, al Barbón, vean ahí, no pasa nada, vean ahí, Tepa, vean ahí, se la pasan al chaparrito, el chaparrillo, vean ahí, es un chaparrito mágico, señoras y señores, le dicen el Magic, Magic, vean ahí, el número 9 de Tepa, quiso hacer una, de sexto, y le salió de Kindergarten, no pasa nada, vean ahí, viene el equipo de Ocotlane, con su uniforme de blanco, con el escudo de México, vean ahí, el 21, vean el chaparrillo, el chaparrito mágico, señoras y señores, no es Pipe, no es Jordan, es el chaparrillo, mete una, señoras y señores, toma ventaja, vean el chaparrillo, ese chaparrillo mágico, le dicen el Magic, chaparrillo, uno, como uno 60, y es todo, todo un jugadorazo, parece una pulga, señoras y señores, es como la pulga, la pulga biónica, es como Messi, de básquetbol, vean ahí, el número 21, vean ahí, el contragolpe del equipo de Ocotlane, vean ahí, quiere tomar ventaja, el equipo del Barbón, Ocotlane, vean ahí, se acerca en el marcador, pero Tepa, lleva ventaja, señoras y señores, tercer cuarto, va ganando el equipo de negro, el de Tepa, tiro de tres, el gancho, quiere hacer una bicicleta, no, no pasa nada, vean el número 13, quiere hacer una de tres, vean ahí, no pasa nada, un gancho, una bicicleta, nada, marcador, hasta este momento, Tepatitlán, 33, Ocotlane, 30, tercer cuarto, les recordamos, nuestros patrocinadores, son carnicerías, casillas, ahí, por Aquiles Erdán, 148, las mejores carnes, ahí, carnicería, casillas, y también, taquerías, el compa, vean ahí, saque, vean ahí, el chaparrillo mágico, vean ahí, está marcando al número de Ocotlane, vean ahí, hace un quiebre, otro, nada, vean ahí, el chaparrillo, chaparrillo, el chaparrillo mágico, vean ahí, y se la pasa el número 13, tiro, hacen dos contra tres, canasta, canasta, toma ventaja, el equipo de Tepa, señoras y señores, termina, termina el tercer cuarto, con el marcador, Tepatitlán, 33, no, 36, Ocotlane, 30, aquí, 40, ah, va ganando, Tepatitlán, 40, va ganando, ah, Ocotlane, va ganando, 40, aquí nos acaban de, de corregir, va ganando Ocotlane, las chicas, es que entramos un poco, un poco, tarde este partido, señoras y señores, pero va ganando Ocotlane, les recordamos, nuestra, nuestros patrocinadores, nuestros patrocinadores, son, Carnicería, Casillas, ahí, por aquí, Lecerdán, aquí, tenemos a una aficionada, este, ¿quién va ganando? Este, Ocotlane, Ocotlane, con 40 puntos, Tepatitlán, 35, ¿quieres mandar un saludo, a alguien? no, bueno, aquí, tenemos a alguien que vino, desde Ocotlane, a apoyar a su, a su equipo, van ganando, los de, los de Ocotlane, señoras y señores, al equipo de Tepa, vean ahí, Ocotlane, tienen un equipo más experimentado, un poco, los dos equipos, señoras y señores, están, están muy, muy técnicos, el día de hoy, es un agarrazo, entre Tepatitlán, y Ocotlane, Ocotlane blanco, contra Tepa de negro, marcador, hasta este momento, si usted acaba, de encender su televisión, va ganando, Ocotlane, 40, 40, a 35, a Tepa, 40, Pirules, a 35, último cuarto, señoras y señores, último cuarto, con 5, con 5, no es nada, 5, 5 Pirules, no es mucho, no es mucho, en este deporte ráfaga, puede haber volteretas, vean ahí, Tepatitlán, con el, con el jugador Pelón, vean ahí, tiene el corte de, de un jugador de la NBA, vean el número 6, tiró, no pasa nada, no pasa nada, y nuestros patrocinadores, son, Carnicería Casillas, Aquiles Erdán, 148, las mejores carnes, Carnicería Casillas, y tu hogar, tu hogar es mi hogar, vean ahí, tiro de castigo, tirú, canasta, canasta, se acerca, se acerca, 36 a 40, 36 a 40, van ahí, concentración total, tirú, canasta, 37, 37 a 40, ganando, Ocotlán, una pequeña ventaja, señoras y señores, último cuarto, señoras y señores, van a Ocotlán, quiere asegurar, ven un gancho, la bicicleta, canasta, canasta, 42, 42, 42 a 35, señoras y señores, vean aquí, era una de tres, no pasa nada, no pasa nada, vean ahí, el, el jugador de Ocotlán, este partido, no se sabe, quién va a ganar, señoras y señores, ven ahí a Tobías, tirú, canasta, canasta, con cinco, con cinco pirules, señoras y señores, va ganando, Ocotlán, otra vez con cinco, se quiere acercar, el equipo de Tepa, no pasa nada, vean ahí, el descuelgue, el descuelgue, dos contra tres, vean ahí, hace la jaulita, vean ahí las triangulaciones, no pasa nada, vean ahí Tepa, Tepa se quiere acercar, señoras y señores, la bicicleta, parece faul, vean ahí el chaparrillo, el chaparrillo, tiro, nada del chaparrillo, como ves ese chaparrito, como de unos 60, Manuel, y haciendo canastas de tres, no, pues la disciplina, el entrenamiento, hacen a la persona, que haga maravillas, en cada, en cada deporte, que se, que se esté realizando, verdad, y verdad, pues es impresionante, ver a este tipo de jóvenes, hacer tan buen trabajo, y pues cada uno de ellos, está dando su mayor esfuerzo, en este, en este encuentro, que estamos viendo, en este momento, un reconocimiento, para cada uno de ellos, porque son, en ese momento, son algunos minutos, que son de partido, pero, en los entrenamientos, son muchas horas de entrenamiento, para llegar a este nivel, un esfuerzo, que tienen que realizar, y vale la pena, pues darle su reconocimiento, por tener esa disciplina, de estar siempre entrenando, para llevar a cabo, este tipo de encuentros, tan profesionales, y pues que se ve, el fruto, de los entrenamientos, que se realizan, verdad, durante la trayectoria, de estos jóvenes, de sus deportes, que se están llevando a cabo, es un reconocimiento, para ellos, y verdaderamente, impresionado, yo si me pusiera a entrenar, jamás lo lograría, creo que no es mi, mi deporte, pero, vale la pena, reconocer a este, a esos jugadores, que están, poniendo su mayor empeño, para llevarse, para llevarse el triunfo, en este encuentro, y también recordarles, amigas y amigos, que, el final de este, el campeón, de este, torneo, se va a llevar la cantidad, de 10 mil 500 pesotes, y pues, es un premio, bueno, para, motivar, al deporte, en estos torneos, que está realizando, el promotor, el compa, el compa Ramón, hablando de eso, que buenos tacos, se comen ahí, en la, en la carnicería, no, no es carnicería, en la taquería, del compa Ramón, la verdad, del otro día, estuvimos por ahí, pasamos, y tuvimos, pues, estuvimos platicando, por ahí, y, tuvimos la oportunidad, de disfrutar, de unos tacos, ahí, de, carnicita, unas doraditas, ahí, con manteca, ahí, la estaba, recién saliditas, así, del comal, chillante, y, llegaban los olores, tan hermosos, y más, cuando tiene uno, ese apetito, que dice uno, que se antoja, lo disfruta, y con una buena charla, y más, iba uno con, acompañado de la familia, ahí, para disfrutar, sentado en la mesa, platicar, ver cómo preparan, la comida, no, hombre, es algo espectacular, la verdad, le recomiendo, que vaya a disfrutar, de los tacos, de la comida, que vende el compa Ramón, está ahí, enfrente de Consturama, pie de carretera, y, disfrute, de una buena comida, lleve a su familia, disfrute, de una buena, de una buena, plática, ahí, en la taquería, del compa, del compa Ramón, y también, gracias, queremos agradecer, de una forma, muy especial, a Muebles, Tu Hogar, que también, está patrocinando, este gran torneo, que lleva a cabo, el compa Ramón, el promotor, Compa Ramón, Muebles, Tu Hogar, gracias, por estar patrocinando, este tipo, de eventos, deportivos, un reconocimiento, para Muebles, Tu Hogar, que, está echando la casa, por la ventana, para promover el deporte, aquí en Zapotlanejo, y pues agradecerle, a usted, amable audiencia, por ver, nuestras publicaciones, a través de las redes sociales, dele me gusta, suscríbase al canal, de YouTube, y, pues, gracias, muy agradecidos, por, que siguen, nuestras publicaciones, yo me presento, mi nombre es, Manuel Upercio Moreno, y estoy para servirle, soy gente del pueblo, de aquí de Zapotlanejo, y pues, nuestro, gran amor y cariño, para llevarle a cabo, todos los eventos, que tenemos aquí en Zapotlanejo, para que usted los disfrute, a través de las imágenes, de las redes digitales, de la trompuda de Zapotlanejo, somos un buen equipo de trabajo, está mi compañero, Juan Pablo, Juan Pablo Pulido, que siempre está acompañándonos, en cada eventos, que realizamos, un servidor, Manuel Upercio Moreno, que le llevamos a usted, los mejores, los mejores videos, los mejores eventos, y gracias también, pues, al compañero, que está encargado, de, de llevar a cabo, pues, toda la realización, de las redes digitales, el técnico, que se encarga, de llevarle a usted, que le lleguen, los videos, y los documentales, que es Jesús Lupercio, gracias también, al compa Ramón, por invitarnos, a pasar, estos partidos, tan guiamativos, tan buenos, ese torneo, que se está llevando a cabo, invitarle, véngase, aquí a la cancha, de Lomas de Huizquilco, si está usted solo, bienvenido, si viene con su familia, bienvenido, con toda confianza, estamos en familia, estamos para, aquí, para disfrutar, de estos encuentros, que se llevan a cabo, apoyar el deporte, aquí en Zapotlanejo, no me canso, de agradecerle, a usted, amable audiencia, que nos ve, a través, de las redes, digitales, le recordamos, a todo el mundo, que estamos transmitiendo, desde Zapotlanejo, Jalisco, México, y pues, agradecerle, por apoyar, viendo, nuestras publicaciones, somos un medio, de comunicación, muy, muy interesante, si usted no nos conoce, muy bien, dele una visitada, a nuestras redes sociales, tanto, a la página de Facebook, La Trompuda de Zapotlanejo, como, al canal de YouTube, también, como La Trompuda de Zapotlanejo, y también, pues, informarle, que ya tenemos, nuestra radio difusora, digital, para que, también, a través de, la radio digital, pueda llevar, usted se esté enterado, de lo que está aconteciendo, en Zapotlanejo, un día, en, ya sea, en cosas deportivas, informaciones interesantes, cultura, entrevistas, como, que la que acabamos, de hacer, aquí, a nuestro gran amigo, Roberto López, un artista, plástico, plástico, que tuvimos la oportunidad, de, conocer aquí, en esta, cancha de lomas, de Huizquilco, estuvimos platicando, con él, una persona, muy sencilla, muy carismática, y que tiene una obra, excepcional, la verdad, vale la pena, visitar, sus redes sociales, se las vamos a estar poniendo, aquí en pantalla, para que lo visite, lo conozca, y disfrute, de ese gran trabajo, que está realizando, este artista, jalisciense, Roberto López, y que tuvimos la oportunidad, de entrevistarlo, para llevarle, esta entrevista a usted, a través de sus imágenes, esperamos que, le deje, algo de provecho, esta entrevista, una gran persona, maravillosa, y pues, bienvenido a Zapotlanejo, mi estimado amigo, Roberto López Ramírez, bienvenido, a nuestro municipio, esperemos, que no sea la última entrevista, luego ya, nos vamos a poner de acuerdo, para ir a su taller, a hacer una buena entrevista, y llevarle a usted, todo el trabajo, que realizan, los grandes artistas, jaliscienses, del mundo, gracias, por acompañarnos, gracias, por disfrutar, de nuestras publicaciones, le agradecemos muchísimo, somos sus amigos, de la trompuda de Zapotlanejo, Juan Pablo Pulido, y su servidor, Manuel Lupercio Moreno, gracias, comparta las publicaciones, y pues, seguimos adelante, echándole muchísimas ganas, y primero Dios, vamos a seguirle llevando, más cosas interesantes, a través, de nuestras redes digitales, el último cuarto, señoras y señores, el último cuarto, este, está por terminar, el último cuarto, marcador, hasta este momento, Ocotlán, 48, Tepatitlán, 43, con 5, con 5, con 5 pirules, va ganando el equipo de Ocotlán, señoras y señores, y está por terminar, este cuarto cuarto, señoras y señores, y está por terminar, este partido, por 5 señoras y señores, una de tres, quiere, no pasa nada, ven así, va ahí, está apretando, el equipo de Tepa, ven ahí, parece nada, tiempo, tiempo fuera, quieren hidratarse, ah no, qué pacho ahí, se acaba, señoras y señores, termina, termina el partido, con 5, con 5 pirules, acaba de terminar el partido, gana el equipo de Ocotlán, señoras y señores, le gana a una escuadra de Tepatitlán, muy, es un partido muy apretado, con 5 puntos, señoras y señores, gana el equipo de Ocotlán, y nos despedimos.